Pensé que no me quería más, pero bueno, parece que sí. Jorge Macri, intendente de Vicente López, ¿cómo estás? Negro, querido, feliz primer día de tu nuevo año. Sí, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué es esto de los Totem? Porque está pareciendo que los Totem o... Punto seguro. O punto seguro, explícamelo. Mira, te lo cuento, a ver, voy a tratar de contarlo fácil. Sí. Básicamente es un botón de alerta, pero en la vía pública. Es lo mismo que le damos por ahí a una mujer que es víctima de violencia de género. Sí, sí. Y está puesto en el espacio público. Es una columna que vos vas a ver muy bien identificada, donde podés acercarte, tocar un botón. Sí. Y cuando lo tocas, porque viste que ocurrió algo. Sí. Automáticamente van a hablarte desde el centro de monitoreo y la cámara más cercana te va a enfocar. Ah, te hablan a ese mojón, digamos, te hablan. Exacto, te habla, vos le contás qué pasa, qué ocurrió, pero además te sentís protegido, porque además de estar hablando te están mirando, te ven desde el centro de monitoreo. Qué bueno. Es un lugar donde si vos viste que algo ocurrió o te ocurrió a vos, te acercás rápido y tocas el botón, y sin tener que buscar tu teléfono, que además por ahí es justamente lo que te falta en ese momento, o porque te lo arrebataron, o porque no lo encontraste, o lo dejaste en el auto, y sirve para cualquier forma de urgencia o emergencia. Suponete que... Que me sienta mal, suponete que me siento mal. A verle que te sentís mal, o viste una señora que se cayó en la calle, o acabó ocurrido un accidente de auto, o nada, o pasó una moto y le arrebató una cartera a una vecina, simplemente vas ahí y contás lo que estás viendo, lo que pasaste y lo que necesitas. El centro de monitoreo en función de eso hace dos cosas, además de estar mirándote, de hablarte, en cuanto vos apretás el botón, sale una alerta a todas las patrullas que están cerca, y se van a dirigir a ese lugar, automáticamente. Qué bueno. Y además te van a preguntar qué es lo que ocurrió, y al preguntarte, vamos a saber si tenemos que mandar también a una ambulancia, o a bomberos, o a defensa civil, o a tránsito, o sea, básicamente tratamos de que degenera el canal más rápido posible para reaccionar frente a algo que ocurrió. En definitiva, eso es lo que yo hago por el vecino. Ahora, ¿qué quiero? Seguir convenciendo a los chorros que no vengan a Vicente López, negro. Y convencer a los estúpidos, porque siempre hay, que no jodan con estos botones, que lo toquen en caso de urgencia y no lo usen para jugar. La verdad es que hasta ahora han sido muy respetuosos, también probablemente porque las conversaciones se graban, cuando vos tocas todo lo que se charla se graba digitalmente, porque además puede ser parte de una prueba, para poder pedir un fiscal, y además porque te toma la cámara. Lo cual, voto, digamos, no es que es gratis tocar el botón. Igual le pedimos, obviamente, a los vecinos que lo traten con mucho respeto, y porque es para urgencia o emergencia. Viste que siempre tenemos como esta tentación, por ahí estás en un hotel y ves el botón de alarma de incendio, y decís, ¿qué pasaría si lo toco? Uno se porta bien, bueno, con esto pasa un poco lo mismo, pero también le pedimos, obviamente, al vecino que no haga una especie de ringraje, porque es algo que es un recurso público. ¿Te puedo regalar una idea? Dale, es encantado. Al que lo toque, porque sí, para joder, cobrarle una multa. Está estipulada una multa, porque es la utilización de un mecanismo de emergencia, así que el Consejo Deliberante ya aprobó una multa para esto. Está muy bien. Es así, es como vos decís. Porque además, si alguien lo está usando cuando no se debería usar, tenemos un recurso que no se está usando para cuando sí hace falta. Es lo mismo que nos pasa con las amenazas falsas de bombas, el problema es que además de que esa escuela, hoy nos pasó con la media 7 acá en Vicente López, una llamada falsa, además de que esos chicos perdieron la mañana de clase, de que tuve que destinar defensa civil, bomberos, acompañar a los chicos hasta la plaza más cercana, garantizando que nada les pase, esa patrulla, esos bomberos, esa defensa civil que estaba ahí, no podía estar en otro lado. Claro. Entonces, por ahí me pasaba otra emergencia y otra urgencia, yo llegaba tarde porque a algún Gil se le ocurrió hoy hacer este llamado, que obviamente está denunciado en fin de día, y si Dios quiere, como otras veces, vamos a poder dar con los que hicieron el llamado. Actualmente hay un único tótem finalizado, que está ubicado en la Plaza de Olivos, una plaza divina, histórica, me encanta. Se estima que a fin de mes van a estar instalados los 11 restantes. Claro, nosotros tenemos un plan ya de 12, que es para todos los corredores escolares principales, los estamos poniendo en donde los chicos salen de las escuelas, que además coinciden en general con plazas, con centros comerciales barriales, pero el objetivo del año que viene es llegar a 50, así que vamos a seguir instalándolo. La idea es, no podemos replicarlo exactamente igual, pero es recuperar esta cosa, ¿viste el policía de la esquina? Sí, 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 claro. No podemos tener un policía en cada esquina, pero sí tener muchos de estos, y que el vecino sepa a dónde acudir si hay una urgencia. ¿Escuchaste un grito? Anda ahí, toca y decí simplemente, mirá, escuché que a alguien le pasó algo, vengan. Sí, déjame que le diga a la gente que está escuchando, la gente de Vicente López, que va a haber uno en Guido Hispano en Independencia, en Vélez, Árfil y Armenia, en Ábalos y Gutiérrez, en Posadas al 1100, Alvear al 1100, La Prieda y Humaitá frente al Seven, en la Avenida Maipú y Álvarez, en la Avenida Maipú y San Martín, ahí está la confitería Muki, para que sepas lo que conozco tu distrito. Un monstruo, un genio. San Martín y Remedio de Escalada, Guarnes y San Martín, Dorrego y España, Salta y Gutiérrez frente a la plaza, que ese ya está emocionando. Exactamente. Bien. Otro programa que me interesó es el de El Primer Empleo, Programa Empleo Joven. Sí. Está funcionando. Está funcionando y muy bien. La verdad que yo creo mucho en esto de tratar de ayudar a que los jóvenes obtengan su primer empleo. Sí, sí. Y la verdad que nos viene funcionando bien, ya le hemos conseguido empleo a más de 4.000 jóvenes, en empresas de Vicente López, empleo en blanco. ¿4.000? ¿Eh? ¿4.000? 4.000, sí. Es mucho. Es mucho, es mucho, y en un segmento difícil, porque muchas veces a las empresas le cuesta emplear a los jóvenes porque no tienen la experiencia. Sí. Y lo más lindo, negro, es que hemos logrado que chicos que no era tan obvio que fueran a conseguir empleo lo consigan. ¿Por qué digo esto? Porque, y esto es algo que yo hablo mucho con los empresarios, o uno está del lado de la solución o está del lado del problema. Sí, sí. La verdad es que muchas veces, porque un chico vive en un barrio muy humilde, por ahí en alguna villa, aunque haya hecho un gran esfuerzo, terminó la escuela, se forma, y viste, el currículum llega un gerente de recursos humanos y ese tipo dice, yo, ¿para qué me voy a meter en un lío dándole empleo a este pibe? Y si no entendemos que tenemos que ser parte de la solución. Y sí, porque me piden experiencia, pero en algún momento, en algún momento tiene que empezar la experiencia. Tal cual, porque a ese pibe le tocó nacer en ese barrio, pero tiene unas ganas de progresar, ha hecho un esfuerzo, entonces, nosotros actuamos medio como garantes ahí. ¿Qué hacemos? Vamos a las empresas y le decimos, mira que estos chicos los conocemos hace cinco años, vienen a los centros barrales de juventud, terminaron la escuela, yo sé que no viven en el barrio más acomodado de Vicente López, pero dale una chance, jugátela. Y ahí se animan, y entonces vos tenés, por ejemplo, en las villas de las flores, en Havana, o en el barrio Sibori o en La Loma, tenés chicos que ya empiezan a ser líderes positivos, que demuestran a los otros pibes que hay un camino distinto. No es solamente salir a vender falopa y de caño, sino que vos también podés ser buena persona y comprarte la moto y progresar. Ahora, necesitamos más compromiso de los empresarios animarse a salir de la zona de confort y a darle empleo a pibes que por ahí les tocó nacer ahí, pero se esfuerzan un montón, negro, y la verdad que, nada. Sí, volver a aquello de la movilidad social, ¿no? Exactamente, que un pibe, que no todo dependa de la suerte de donde te cayó la perinola de nacer, porque si no, viste, el GPS define todo. ¿Has abierto, Jorge Macri, alguna escuela de artes y oficios? Tenemos varias, tenemos seis. Eso me encanta. Seis. Me encanta. Es parte de este mismo programa. Sí, porque no todo el mundo quiere ser ingeniero, médico, abogado. Puede ser emanista, plomero, afinador de piano, hay mil oficios. Y la cantidad de oficios que ahora tienen que ver con la tecnología, Tremendo. Hoy en día, un chico que hace un curso de instalación de redes de fibra óptica, que no hace falta ser ingeniero para eso, pero consigue laburo rapidísimo. Entonces, los oficios cambian, pero siguen existiendo. Sí. Y como vos decís, ojo que un buen plomero... Pero gana mucha plata. Gana muy bien y le puede ir mejor y puede ser un emprendedor que termine teniendo su empresita de plomería y que trabaje para mucha gente. Digo, recuperar el oficio es parte del mismo programa de empleo joven, porque no solo con las, digamos, no alcanza solo con las ganas. La verdad que los pibes hoy terminan la escuela y a muchos les falta todavía un poco de formación. Sí, sí, claro. lo que hacemos es crear programas de capacitación específicos también justo a las empresas. O sea, las empresas nos ayudan, nos dicen, estamos buscando esto. Sí. Y nosotros armamos un programa de capacitación para esa necesidad de las empresas. Y entonces, ahí lográs colocar 30 o 40 chicos que consiguen empleo. Sí, 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 claro, obvio, sin duda alguna. A mí me parece que hay que apostar a esto de la movilidad social, mi querido amigo, de volver a que uno puede nacer en un lugar no adecuado, en una villa o lo que sea, pero puede salir. Hay que darle la esperanza. Vemos el país que no la está pasando bien, pero alguien dijo, pinta tu pueblo y pintarás el mundo. Bueno, arregla a Vicente López y arreglas el mundo, o tu mundo por lo menos, ¿no? Hola. Se pudrió. Cada vez que nombro a Tolstoy se pudren. Es Mufa. O Mauro, no sé. 18 y 54. La movilidad social, ¿no? Que uno puede nacer, bueno, en una villa, en La Habana, donde sea, pero puedes salir. Puedes salir, podés progresar, podés reinventarte, podés haber arrancado en una actividad en tu vida y cambiar. Sí, sí. Esto se da mucho en las mujeres. Nosotros vemos hoy en Vicente López muchas mujeres emprendedoras, porque muchas de ellas arrancaron buscando laburo y lo consiguieron. Sí, sí. Tuvieron una buena educación, pero hoy quieren ser mamás y dedicarle también tiempo a sus hijos. Ser emprendedoras, o sea, poder acomodar el tiempo a trabajar y a generar un sustento en casa, pero también estar cuando los chicos vuelven de la escuela, es una opción para muchas de ellas. Sin duda, también formarlas, como vos decís, en nuestros centros de oficios para lo que les guste y apasiona, que puede ser diseño, puede ser... Sí, una electricista, de corte y confección, un montón de cosas. Les da una libertad de seguir siendo sostén en el hogar, hacer soporte, pero también estar con sus hijos en casa. Creo que estas son cosas que hay que trabajar siempre. La última. Ahí en el Bajo, bajando por corrientes para el lado del río donde está la Nelly y todo lo demás, vi una cantidad de torres enorme. Y siempre hay aquellos que critican y me dijeron estas torres no tienen cloacas. cloacas. Sí. Sí. No, no es cierto. Por eso quiero que lo aclares, sí. Sí, todas tienen cloacas, pero también hay que ir haciendo las obras que aguanten los nuevos edificios. Sí. En este momento estamos en plena obra de un colector que va justamente desde la Nelly hasta, digamos, te diría, Malaber y el Bajo. Bien. Un colector nuevo, parte va a pasar frente a la Quinta Olivos. Siempre hay que estar ampliando la capacidad porque la ciudad crece pero hay que acompañarla con las obras porque si no, no dan abasto y a veces las empresas de servicios se atrasan un poquito pero es un punto ese muy importante porque yo estoy a favor del crecimiento, del desarrollo, pero también de que todo se dé con calidad y en armonía. Así que por suerte estamos haciendo ahí un colector nuevo, la gente de AISA lo tiene que hacer para que todo ese sistema del Bajo funcione bien. Jorge Macri, muchas gracias por atenderme, repito, ahora hay un solo tótem instalado que está en la Plaza de Olivos pero a fin de mes van a estar los 12 que son en total los que han programado. Lo repito rapidito, Guido Espano e Independencia, Bresar, Fía de Armenia, Ávalos y Gutiérrez, Posada 1100, Alvear al 1100, La Pría de Humaitá, Avenida Maipú y Álvarez, Maipú y San Martín, San Martín y Remedio de Escalada, Guarnes y San Martín, Dorrego y España, Salta y Gutiérrez en Plaza de Olivos. Sigue insistiendo, sigue insistiendo en la cervecería alemana esa en San Martín, una vieja cervecería, es un baile. No, 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 no. Ah, qué largo. Si no te invitaba a comer un jambonó, mirá lo que te digo. Uy, qué rico, un jambonó, un ex marido de mi mamá, sí, hacía un jambonó, un alemán que hacía un jambonó, en la cura, mira, me hiciste acordar de Rodrigo, su ex marido, un divino, Rodrigo. Y tu mamá lo dejó, mira vos. Y mamá lo dejó. Jorge, un abrazo grande. Un abrazo grande, chao. Gracias, Jorge Magno, intendente. Un abrazo grande.